Nos preocupa en cuanto al tema de camping, en lo que hace a camping públicos van a estar todos cerrados. Ya hablé con el propio Ministro de Defensa hoy, en lo que pertenece al Ministerio de Defensa, en Rocha van a estar cerrados. También los públicos, estamos dirigiendo un pedido al Congreso Nacional de Intendentes para que los campings que dependen de los gobiernos departamentales también se puedan cerrar, exhortando a los campings privados a que tampoco funcionen. Para de esa forma buscar el mayor de los esfuerzos tendientes a evitar la aglomeración de gente en todo el tiempo que viene, en esta lucha que es diaria y que va a insumir el esfuerzo de los propios compatriotas para ayudarnos entre todos. Estamos exhortándose a que no se lleven adelante camping con aglomeración de mucha gente. Repito, los campings públicos de pertenencia de ministerios o entes públicos, esos los vamos a cerrar. Y en el ámbito privado vamos a pedir intervención al Congreso Nacional de Intendentes para que exhorten a que los mismos tengan los extremos cuidados y de ser posible que no funcionen. Gracias. 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 Gracias.